¡Hola, hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Karol y aquí estamos en un nuevo video para el canal donde hoy estamos en Roblox con mi hermana Lau. ¡Hola! Chicos, el día de hoy nos encontramos aquí en un lugar muy bonito, pero ahora tengo miedo. Es un lugar precioso, mira que ahí está la salida. Sí, pero tenemos miedo porque tenemos que escapar del acuario. Miren la puerta, nos han dejado... ¡Oh! La puerta nos mata. ¡Qué bueno que se los murió! ¡Qué bueno que se los murió! Nos han dejado aquí en el acuario, chicos. ¡Estás rápido! ¡Te muriste! Sí, así que aquí está el señor... Comido por pescaditos. Que nos está diciendo que debemos de escapar por acá. Y sí, miren, se les cayó la comida de los pescados. ¡Vamos, chicos! Dejen muchos likes si quieren que sigamos escapando de más mundos, de más partes como el día de hoy. ¡Ay, aguas con los cables! Dejen muchos likes y compartan este video con todos sus amigos. Y recuerden, chicos... ¡Oh, miren! ¡Son tentáculos de pulpo! Es de que me podía salir para allá, pero no. ¡Guau! ¡Qué miedo! Que no te tienten, que no te tienten. ¡No! Y recuerden, chicos, que si van a comprar robots o premium, pueden utilizar el megacódigo de Karola20 porque me van a estar ayudando muchísimo. ¡Mira! El pulpo, calamar, no sé qué es. Pero son algas. Y también están las algas aquí afuera. Sí, pero mira. Pero qué sé de ahí, es un calamar. ¡Ay, qué rico! Puedo comprar hot dog. Hola. ¿El calamar lo vende? Parece ser. Bueno, vamos a intentar escapar, chicos. No hay que tocar nada, ya saben, para poder salvarnos. Tenemos que pasar entre las cajas. No lo quiero ni tocar. No sé. Dice que está cerrado y debemos de buscar una llave. Vente. ¿Cómo es? Aquí está. La llave no, la entrada para buscar la llave. Sí. Uy, aquí está, pero mira. No sé si están algas. Es un tentáculo. ¡Oh, tentáculos! Eso, eso. Vale, tenemos la llave. Hemos encontrado la llave, chicos. Ahora debemos de ir a abrir esa puerta y ver hacia dónde nos lleva. ¿Cuánto es de aquí? Vale, abrimos por aquí. Listo, lo abrí, lo abrí, lo abrí. ¡Qué delicia! Sí, eso es salsa picante. Yo que toquí la toco. ¡Ah, burguesas! Hay que decir que es ketchup. Pero bueno, más bien es salsa porque nos mata. Está muy radiactiva. Sí, a ver, vamos a ver. ¡Qué bonito! ¡Se le mueven los brazos! ¡Ay, mira cómo se le mueve! Creo que nos va a terminar comiendo si nos acercamos. Y yo creo que sí. A ver, vamos. A ver. Me topé con el señor que casi me caigo. ¡Ah! A ver, quiero ver, quiero ver. Lau, cuidado, Lau. ¡Cuidado! ¡Se la comió, chicos! ¡No! Bueno, animado, tenemos que ir también nosotros y nos van a comer. Vamos con nuestra hermana. ¡Wii! No, ni qué güey, chicos. No estoy, no estoy, no estoy. ¡Nos comieron! ¡Eh! Eres como un palillo para sacar la carne de entre los dientes. ¡Exacto! Ya tocaste el shampoo. ¿Eso parece la lengua morada? ¿What? Creo que es su lengüita. Sí, qué raro está esto. ¿Para los pulpos tienen lenguas? Ah, no lo sé. Pero bueno, chicos, mira. Se comió un tubo, una hamburguesa, una papa y más hamburguesa. Este pulpo come mejor que yo, ¿eh? ¡Hala! ¡Hala, hala, 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 hala! ¡Está, apestá! ¡Anda! ¡Que casi mueres! ¡Ah, perdido! ¡Casi mueres! ¡Me quedó, me quedó, me quedó! ¡Me quedó! ¡No quiero ni imaginar morir aquí! ¡No quiero que me regrese! Ya, ya nos escupió. ¿Qué? Quiero imaginar que nos escupió. ¡Nos ha escupido, chicos! ¡No les gustó nuestro sabor! Dijo, ¡qué asco! Mejor las dejo que se vayan. ¡La la unis se baña, dijo! ¡La la unis se baña! ¡Qué asco, dijo! ¡Eso de azul huele muy feo, peor que yo! ¡Oh! ¡No! ¡Esto es difícil! ¿Y por acá? ¿O qué? ¡No, es por el medio! ¡No, es por el medio! ¡Sí! Yo pensé que era por acá porque duró un buen ratito viva, pero no vale. La derecha no es tampoco izquierda. Y izquierda, ok. Y medio, izquierda, 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 no. Yo creo que es el medio o el derecho. Lo voy por la derecha. No, es el medio, sí, 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 sí. Ok, aquí era izquierda, ¿cierto? Sí. Izquierda, medio, ¿y qué? ¡No, eran perros! ¡No! ¡Tú te fuiste por la izquierda! ¿En el primero? Es el medio, ajá. Es el medio, izquierda y el medio. Ok. Ahorita no sé por qué te dejó pasar por la izquierda. ¿Quién sabe? Está todo loco. ¡Ah, cuidado! ¡Burra cabezona! No hiciste alto, Lau, no hiciste alto. ¡Wow! ¡Qué bonito! ¡Me gusta esto! Lo han hecho muy bonito. ¡Ay, corre! ¡Corre, corre, corre, corre! Vamos a esperar. Vamos a esperar a la burra cabezona, chicos. ¡Ay! ¿A qué soy? Eh, apenas me había puesto a bailar, dije, el agua tarda muchísimo aquí. Que no, que no, que no, que me sigo volviendo más pro. Eso veo. ¡Papas fritas! ¡Burger, hot dogs! ¡Oh! Aquí son puras tiendas de comida. ¡Qué rico! ¡Vamos! ¡Qué bueno! Ok. Los tenedores. Tenedores cubiertos por aquí, por aquí y listo. ¡Oh, my goodness! ¡Oh, my goodness! ¡Morado! ¡No! ¡Está viniendo! ¡Y vienes detrás de mí! ¡Ay, Dios mío! Ok, ¿es rojo? No, rojo. ¿Rojo? Morado. Y morado. Vale, rojo, rojo, morado. Vamos a esperar a la burra cabezona esta. ¡Ay! ¡Me fui! ¡Me abandonaste! Dijiste, te voy a esperar y te fuiste. ¡Mira! ¡Qué bonito! Bueno, no bonito, pero ya estamos en las alcantarillas. O sea, ya nos estamos escapando. Ya no estamos dentro del acuario. ¿Derecha? Parece ser que no. Pues no, no sé, no morí. No quiero ni te tocar esto. Es que, ¿qué clase de monstruo marino tienen debajo que está tan grande? No, no, y por eso no hay que ir al acuario. Ok. No pasa si te comemos un acuario gigante. Vale, vale, vale. Listo, listo, listo. Vale, vale. Se murió. Se mató. Se mató, chicos, se mató. A ver, ¿por acá? ¿Por acá? ¿Por acá? Vale, chicos, vamos bien, vamos bien. Tenemos que escaparnos de este lugar muy feo. Vamos. Yo aquí te espero. Ya casi llego. Mira, estoy por ti. Vamos a ver si es cierto, chicos. Ya casi escapamos. Estamos aún en nada, chicos, de escapar. O ya escaparíamos. ¿Escapamos ya? Sí, sí, allá está enfrente, está al final. ¡Aquarium, vamos! No, no se toca aquí. ¡Ah! No toque la puerta. Ah, burra, cabezona, ¿qué? Que eso fue lo que me pasó al inicio. Ibas y lo tocas. Pero yo creí que era por enfrente nada más. Pues, no. A ver, tocamos aquí. Y ya lo salvamos. Y mi emblema, monta mi emblema. Vamos a agarrar uno verde. Yo quiero el azul. Oh, es una maleta. ¿What? Solamente da velocidad. ¡Uy! ¡Oops! Pero bueno, chicos, espero que les haya gustado mucho este video. La verdad es que ya me divertí bastante. ¡Sí, saltas mucho! Sí, saltas muy alto. ¡Uh! Está divertido. Espero que se hayan divertido bastante. Recuerden suscribirse, dejar sus likes. Y nos vemos hasta mañana. Si no es que están más tarde con un nuevo video. ¡Bye, bye! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!